Buenos días, Mónica. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente con un café de chuchito con Alejandra y Mónica. Hoy nos encontramos aquí en Javaneros. Es uno, en mi opinión, es uno de los mejores restaurantes mexicanos. Está aquí en el área de Leduc y bueno, los invito para que ustedes puedan degustar una comida deliciosa, auténtica. El cocinero es mexicano y no es solamente eso, sino el amor que ellos le ponen y cómo disfrutan y cómo se disfruta aquí en este lugar. El ambiente, la comida, el servicio. La verdad, a mí me gusta venir mucho aquí. Es uno de mis restaurantes favoritos de mi familia y míos, honestamente. Bueno, entonces vamos a seguir hablando acerca del crédito y cómo ustedes pueden conseguir un crédito. Ya hemos hablado, cuéntanos de lo que hemos hablado y de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. La principal era el tema de las cinco o seis que manejan aquí en Canadá para que usted esté sujeto de crédito, ¿no? Hoy la verdad, no quiero enfocarme en lo que hemos hablado tanto, Mónica, porque tenemos mucho que seguir. Mucho. Hoy queremos hablar más del tema de la estabilidad económica o el perfil de la persona que tiene que tener en su estabilidad económica para poder aplicar para un crédito. O sea, ¿qué tan estable es su ingreso? He tenido clientes en donde esto me preguntan mucho, porque cuando uno llega aquí a Canadá, a lo mejor encuentras un trabajo, el primero que lograste encontrar. Voy a poner un ejemplo en 7-Eleven, ¿no? Y poco a poco empezaste a capacitarte y empezaste a crecer, empezaste a crecer y a lo mejor ya tienes un puesto más alto. Ese punto es bueno cuando tú quieres sacar un crédito hipotecario, porque lo que buscan es que tengas, que hayas trabajado. No importa si has estado, este, brincando de empresa en empresa, pero puede ser que estés dentro del mismo giro. Vamos a suponer, me toca mucho últimamente he atendido más clientes que están como en el ramo de la construcción y por cómo funciona la construcción cambian mucho de empresa, ¿no? Y mucho me refiero que están seis meses en una, un año y medio en otra, pero siguen en el mismo ramo por siete años, que es la construcción. Entonces, ¿qué es lo que ve aquí el banco o los bancos que te van a prestar? Es que tengas tiempo en el mismo ramo. Quiero decir que no pasa nada, si de repente estuviste en cocina y te cambiaste drásticamente a construcción, no pasa nada, pero sí es importante que siempre tengamos ese antecedente de qué hiciste y en qué, y en qué es lo que has estado trabajando. Insisto, no importa si brincaste, pero lo que sí es importante para que cualquier banco te vaya a prestar es que tengas mínimo tres meses en el trabajo en el que estés. O sea, que hayas pasado lo que llaman acá el periodo de prueba. Exacto, ese periodo de prueba es, aunque no venga implícito y aunque no te lo hayan dicho cuando te contrataron, tienes que pasar esos tres meses en el mismo trabajo, en ese mismo trabajo. Pero entonces estamos hablando de gente que está trabajando, porque hay dos tipos de ingresos, uno de los que sí están trabajando en una empresa y están contratados en esa empresa. Y entonces es todas estas cosas de cuánto tiempo estás, de los tres meses. Hay otro ingreso que yo entiendo que es el de las personas que no tienen un empleo, sino que tienen su propia empresa. Exactamente. Ese tipo de perfil de clientes se llama Business for Sale. En mi país le llamamos independientes, pero me he dado cuenta que cada país le maneja otro nombre indistinto, ¿no? Le voy a poner Business for Sale. Business for Sale también se divide en dos. Uno que se llama Self-Propriate y uno que se llama Incorporated. No me voy a andar en el tema. Puede ser que yo puse mi propia empresa y la hice Incorporated o yo mismo soy la única persona que se dedica a trabajar. Puede ser que seas a lo mejor un pintor, que seas un diseñador, que tengas tu propio trabajo independiente. Es decir, no recibes ingresos por ser asalariado. O sea, lo platicábamos al inicio. O ser emporo. El chiste es que para que te puedan prestar cuando eres Business for Sale, uno de los requisitos es que tengas dos años que ya te hayas independizado. Ok. Dos años que hayas, te hayas independizado y que hayas, o sea, que hayas hecho el, el in contact. Exactamente. O sea, que hayas hecho todo en regla. Porque luego empezamos. Tristemente muchos latinos tenemos nuestra educación de nuestros países en donde, no, hombre, yo empecé por mi cuenta y nos pagaban en efectivo. Pues no funciona así. Aquí tienes que declarar todos tus ingresos y para eso yo te voy a pedir que dos años me digas. O sea, que me compruebes para atrás los dos años de ese ingreso. Sí quiero mencionar que puede llegar a haber un tipo de excepciones porque me pasó una vez con un cliente y es lo que es importante mencionar. Trabajaba en una empresa como Employee y en esa misma empresa como asalariado le pidieron a todos los trabajadores que se hicieran contratistas por cuestiones fiscales de la empresa, ¿no? Entonces, uno como trabajador, ¿cómo quieres perder la chamba? Entonces, cambias a lo que te dicen y lo haces, ¿no? Puede haber cierto tipo de excepciones en donde, como sigues trabajando para el mismo, la carta laboral extendió una carta, perdón, el trabajo donde trabajaba extendió una carta laboral en donde explicaba esa parte. Entonces, se pueden llegar a ser, pero realmente son casos muy excepcionales. Lo digo porque también ha quedado comercial. Muchos decimos, voy a hacer mi empresa, déjalo a mi empresa y después pido el crédito. No, por favor. No, lo contrario. Primero saquen el crédito como asalariado y después, si quieren, pueden convertirse en independientes. Si no, para evitarnos los dos años que les comentábamos atrás. Sí, porque muchas veces la gente pues deduce todos los gastos que tienen y entonces el ingreso es mucho menor y van a alcanzar un crédito más bajo. Exacto. Recuérdense que el ingreso lo van a tomar siempre, o más bien que la capacidad del crédito, algo de lo que hablamos en los otros módulos o programas, que la capacidad de crédito va en base a tus ingresos que declares y pagues impuestos. Nada de que yo por debajo del agua doy clases de pintura y me pagan las mamás. No. O sea, lo que declaras en impuestos es lo que el banco te va a tomar, que es tu ingreso real. Sí. Muchas veces tienen también ese ese trabajo fijo, pero también tienen lo que llamar aquí un part-time, un segundo empleo. Cuéntame un poquito cómo trabaja eso. Eso es muy normal. Créanme que mucha gente estamos con un trabajo, uno y medio o inclusive hasta dos trabajos. Todo lo que se pueda comprobar de ingresos es posible. Inclusive puede ser que yo tengo dos trabajos, mi esposo tiene dos trabajos y podemos comprobar esa parte de ingresos. Aquí voy al punto de cuando tenemos dos trabajos. Tenemos que tener en tema de que para que el banco me tome el ingreso de los dos trabajos, tenemos que tener ya tiempo trabajando en los dos trabajos. ¿Qué tiempo? O sea, aproximadamente dos años es lo que te piden porque es donde pueden ellos comprobar que durante dos años has podido trabajar de tu vida, de las 24 horas del día normal. Dieciséis. Dieciséis puedes trabajar y yo no sé qué horas te vayas y lo demás, pero tienen que comprobar que no es algo que se fabricó o se hizo para que te perdieran el crédito, ¿No? Sí. Entonces eso sí funciona, pero sí hay gente que lo tiene y lo hace y es posible. Y bueno, y ahora vamos a lo que siempre hemos dicho. Hay muchas opciones. Hay gente, por ejemplo, que lo que llaman aquí Seasonal, que es que un tiempo del año ellos no están trabajando porque ganan suficiente en el resto del año y también hay. Cada caso es diferente. Es un caso. Es un caso. Entonces les llamamos para que nos se comuniquen con nosotros ahí a los teléfonos, al email, cualquier duda, porque como les decimos nuevamente, cada caso es un caso. Y es en serio. Queremos, queremos es lo que usted puede decir, no es que yo no lo puedo hacer, pero queremos ayudarles a ustedes para que ustedes sean los que en el futuro puedan tener su propiedad o su crédito. ¿Y sabes qué, Mónica? Yo creo que a lo mejor yo no puedo porque me dijeron que si soy Seasonal, ya, me bloqueé y no puedo. Bueno, a lo que me refiero es el acérquese con nosotros porque cada caso se puede manejar de una forma distinta. A lo mejor no ahorita, pero vemos cómo lo hacemos para que sí puedes en un año o te vamos guiando para que sí lo lleves a cabo en el tiempo que lleves, o sea, que se pueda lograr tu crédito, ¿No? Porque de veras, insisto, cada caso, vuelvo a repetir, es un caso. Sí. Bueno, y ahí estamos para ayudarles y para que sepan que es un equipo que tenemos para ayudarle a la comunidad. Es información gratuita. Ustedes no tienen que pagarle nada a Alejandra o a mí. Este es año de compradores. Sigamos de acuerdo a todos los pronósticos que hay. Este va a ser un año de compradores. Sí, es el tema de sube la tasa y estamos en recesión y realmente, bueno, Mónica y yo tenemos años en esto, hemos vivido crisis de evaluación de esto, lo que llega a pasar. Necesitamos, o sea, la gente necesita tener un techo, una casa y la verdad todavía es posible comprar una casa. Por favor, sí les pido eso que se quiten el tema de las tasas de interés están altas, no agarres un mortgage. Yo creo que altas para quién. Sí. Los invitamos a que nos sigan y nos pregunten, honestamente. Exacto. Entonces, sepan que en todo caso, las propiedades, el pronóstico es que el próximo año van a empezar a subir, pero este año es el año de los compradores. Exacto. Y aquí en Alberta estamos creciendo. Sí. Cada vez viene más gente. Bueno, tú sabes más que yo. Así es. Así es. Bueno, aquí quedamos. Sigamos tomándonos un cafecito con Alejandra y Mónica. ¡Gracias!